Él dice que es un modelo de cantante, o un cantante modelo, ¿verdad? Es un Miss Mundo. Es un Miss Universo, Miss Mundo, ¿no? Miss, no. Miss, Mister. Mister, Mister. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, nunca hables bien inglés. Yo ya sé que el intelectual soy yo, pero Mister, Miss, ya, ¿no? Bueno, viste que los concursos de belleza siempre son de las mujeres. Por eso nos quedó mal. Pero él fue el más lindo. Él fue el más lindo, él sigue siendo muy lindo. Él sigue siendo el más lindo. Y ahora cuando lo vean en este videoclip se van a dar cuenta que el chico se mantiene muy bien, ¿eh? Está esplendio. Estamos hablando de Nacho Cliche, que está sacando su videoclip con una música alucinante. Las queremos presentar para poder hablar con él tranquilamente, ¿eh? Che, qué voz que tiene, ¿eh? Qué lindo. Es imposible que tu recuerdo siga mi mente Que en la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche siga soñando Y me despierte siempre pensando en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte Daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el viento para buscarte No sé qué haría si tú quisieras volver Te quiero cada día Bueno, Nacho, qué voz que tiene, Nacho. Por favor, yo no sé si lo había escuchado cantar en algún momento. Yo no lo acuerdo, por lo menos. Nacho Cliche, ¿estás por ahí? Sí, Uruguay. ¿Cómo estás? Hola, Nacho, ¿cómo andás? Acá, viendo las... Salida, Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Súper contentos de recibirte y de haber visto este trabajo tuyo. Digo, sabíamos que estabas dedicado a la música, que estabas viendo en Chile, que cantás, pero realmente nos encantó verte en este videoclip con las imágenes de Uruguay divinos. ¿Cuándo estuviste por acá haciendo todo este trabajo? Este material lo hicimos hace unos dos meses y un Uruguay maravilloso que uno siempre recuerda, que siempre está presente, que uno siempre quiere difundir. Y obviamente en este emprendimiento que es la música, que bueno, ya llevo un tiempito dedicado a esto, el primer videoclip tenía que ser obviamente en Uruguay, de lugares maravillosos que recuerdo, que tienen un valor sentimental especial para mí, que tengo en mi retina, y que llevo mi balija a cada país donde he vivido y en cada lugar donde estoy. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer el primer videoclip, tenía que ser en mi paisito. Pero Nacho, para allá, ¿tenés algún CD editado o este es un simple nada más? No, este es un simple, el videoclip está hecho en un simple poco de discusión con nuestro material audiovisual. Vamos a estar haciendo promoción, la gente ha hecho promoción acá en Chile, si les quiere pronto también en Uruguay, con dos canciones, una canción romántica y una canción movida, que tiene una fusión de candombe, un ritmo que amo y que sé que es un gran patrimonio nuestro de los uruguayos. Entonces, estamos haciendo promoción y preparando lo que va a ser el lanzamiento del disco próximamente, si os quiere, acá en Chile, en Uruguay y en otras partes. Contame una cosa, ¿la letra de las canciones a quién corresponde? Dentro del disco, la mitad de las canciones son letra y música misma. ¿Mirá? Mirá vos, no sabés. Yo desde los 16 años que escribo poesía y bueno, la poesía también derivó en música, en canciones y bueno, en esta aventura que significa dedicarse a la música, dentro del disco, la mitad de las canciones son de tres músicas mías. Así que bueno, feliz también porque no solo es que a la gente le guste el sonido, cómo se escucha muy voz, el arreglo, la música, sino también poder transmitir a través de las letras. Algo que, bueno, que como te digo, como nació la poesía, así también nacen las canciones, que es una necesidad personal, interior de poder plasmar y transmitir y comunicarme que creo que como lo he hecho de los 14 años de diferentes ámbitos, como ser como animador, como actor, como modelo, también lo más importante es comunicarme con la gente. Así que bueno, espero que a la gente le guste. Perfecto. Nacho, ¿sabés que veíamos temprano con Adriana y decíamos esto es muy en un mercado latino, más que no es una música hecha para uruguayos, sino como para Centroamérica, o para un mercado general, ¿no? Que aunque nos cueste, yo creo que tu gran éxito ya está en esos mercados, ¿no? El éxito es una palabra muy subjetiva, en cierto sentido. Obviamente, más allá, como te digo, que soy uruguayo y mis raíces son uruguayas, creo que producto también de que hace ya más de 13 años que estoy un poco dando vuelta por el mundo, creo que también eso se pega en la música y en lo que es la propuesta musical, como te digo, el arreglo musical, las letras, las canciones están directamente relacionadas con quien soy yo como persona y quien soy yo como artista, las cosas que me pasan y las cosas que me han pasado. Entonces, obviamente, por ejemplo, esta canción te quiero cada día más una canción totalmente romántica que cuenta la historia de lo que nos ha pasado a mí, creo que lo ha pasado a todos, a quienes alguna vez se han enamorado y de repente pierden un amor por una razón o por otra y bueno, no pueden seguir como marcando ocupado. Te voy a hacer una cosa, cuando te veíamos ahí en el videoclip sin camisa, con las abdominales y todas las dos, Adriana y yo moríamos para que nos cantaras que te quiero cada día más a mí y Adriana. A dos nos peleábamos, ahora quién era, yo quería. Tiene que ser ahí arriba del cerro pan de azúcar, ahí arriba. Y bueno, vamos para el cerro, qué sé yo, donde quieras. El aerocarril no existe. Las dos llegamos cansadas, te confesamos. Está bien, está bien. Prometido entonces. Bueno, muy bien. Aunque creas que es subjetivo, te deseamos mucho éxito. No, muchísimas gracias y bueno, gracias por el contacto, gracias por estar, por difundir y bueno, sobre todo ustedes saben que hoy por hoy en esto es que la música, la discusión, el cariño de la gente. Aprovecho para, bueno, para saludar a toda mi gente, a mis amigos, a mi familia y sobre todo a la gente que me sigue a través de las redes sociales y me sigue a través de mi página web ignaciocliche.com en Twitter, en Ignacio Cliche y en mi Facebook oficial, que toda esa gente que se toma un tiempo de su vida, que el tiempo creo que es lo más valioso que tenemos en esta vida, se toman un tiempo para estar en contacto conmigo, para darme palabras de aliento, para, bueno, para estar, para estar, para algo tan importante como estar y compartir. Ignacio, te esperamos por acá en cuanto estés por Montevideo. De todas maneras, un abrazo grande para todos ustedes, para la gran audiencia de Canal 4 de Igual y Uruguay, un abrazo fuerte, si Dios quiere, pronto estoy por ahí. Dale, abrazo Nacho, suerte. Gracias. Bueno, para que seamos un poquito, un poquito chiquito, no se adelanten. Un segundo, como yo sé que está celoso, corré un cachito, tengo que hablar con mi traductora. y pongo el destilador delante para que aparezca cual estuviese en la montaña. Cuando hablamos con él decimos, vamos a decir, eso no va a venir mucho a arrojar. ¿Qué? ¿Qué dice? Nosotros valoramos lo que tenemos en casa, pero yo creo que no le voy a poner con la camisa abierta. No, Dios nos salve, en casa todos con la camisa abierta. Leonardo está, perdóname, se prende fuego, se prende fuego. Está, mira, para rayar, está celoso que nosotras queremos tocar la quiche. Hace 13 años que estamos, ya casi 13 años viejo. La menopausia tiene sus efectos y yo no voy a ir en contra de ellos, esto es un ciclo biológico, se les va a pasar, está todo bien. Ah, pensaba que hablabas de la tuya, no la nuestra, porque acá el más viejo sos vos. Acá el más viejo todo es que estás mal. ¿Sí? A él le da por una cosa como viste, se traga bien. Eso le va a pasar. Lorenzo, ¡oh! ¡Miren eso! ¡Miren eso, chicas! ¡Está espléndido! ¿Qué pasa que Lorenzo no puede? Bueno, Leo está celoso porque Nacho Cliche está así al viento mostrándose sus abdominales y nosotras, las dos muertas por tocar las abdominales de Nacho Cliche y las tuyas, bueno, chiquitas, te tocamos así pero para jorobar. Bueno, estamos hablando de pegajosa. Estamos hablando de pegajosa. ¡Te toco! ¡Tenés miedo! ¡Te da cosa! ¡Te toco! ¡Sí! ¡Me sale el hilo por el pico! ¡Sí, por el pico! ¡Espantable! Es una etapa en la vida de todos. ¡Ya, no te pongas nervioso! ¡Vala!